Bueno, quiero darles la bienvenida a todos. Acá hay algunos traders del programa profesional. Hay algunos traders también que están comenzando. Yo les recomiendo que siempre que ustedes estén en proceso de aprendizaje, asistan a todo lo que más se pueda, tratando de seguir la misma línea de formación. Entonces, muy bien como por estar acá. Vamos a hablar un poco hoy sobre la inversión. Especialmente nos vamos a enfocar en ese tema, el tema de inversión. Podríamos llamarlo inversión activa o inversión pasiva, de acuerdo a lo que nosotros queramos hacer. Y nos vamos a enfocar en el mercado de acciones. ¿Por qué en el mercado de acciones? Porque es mi especialidad. Pero siempre que tú vayas a invertir en un activo, debes de compararlo con otro activo. Por ejemplo, queremos invertir en el mercado de acciones. ¿Cuál es mi rentabilidad en el mercado de acciones versus tener una casa y rentarla? Si estoy invirtiendo en el mercado de acciones, también lo puedo comparar con el mercado de bonos. ¿Cuánta es mi ganancia anual en el mercado de acciones versus el mercado de bonos? La ganancia en un mercado de bonos. ¿Cuánta es la diferencia entre invertir en acciones o tener mi dinero en un banco, por ejemplo, ahorrado en un banco? Siempre tenemos que medirlo con, digamos, compararlo con algo. Con algo real. O sea, no es cuántas ganancias me da el mercado de acciones versus meter mi dinero en una plataforma de Bitcoin. Por ahí, pues, X plataforma que te prometen entonces del 200, 500 y 1,000% anual. Te prometen porque no es que los den. Simplemente los prometen porque es una forma de manipular el cerebro de las personas. Entonces, y juegan con el dinero y después desaparece. Entonces, siempre que nosotros vamos a invertir, tenemos que darnos cuenta que vamos a invertir tiempo y dinero y que tenemos que proyectar una rentabilidad importante para eso que nosotros va, en eso que nosotros vamos a invertir. Entonces, quienes están aquí, siempre les recomiendo que si ustedes van a realizar una inversión, es porque van a evaluar que esa inversión sea conveniente para ustedes y que hay una diferencia grande entre lo que es inversión y trading. Hay una diferencia muy grande. Invertir es comprar un activo, buscar su proyección o hacer una proyección de crecimiento a lo largo del tiempo y hacer trading es algo mucho más activo en donde debemos de hacerlo, pues, como todos los días. Entonces, en esta sesión vamos a buscar algunas oportunidades de inversión y, preferiblemente, si algunos de ustedes tienen acciones en inversión, qué rico que nos cuenten, pues, qué interesante que nos cuenten para que nosotras podamos apoyarles a ustedes. Entonces, después de esta introducción, me voy a presentar. Después de esta introducción, me presento, me voy a presentar también a Marcela. Entonces, mi nombre es Isabel Peláez. Estoy impartiendo educación desde 2017. Bueno, lo hacía desde antes, lo hacía desde 2016 aproximadamente, pero en 2017 oficié una escuela. En ese momento, pues, comencé con algunas personas. Luego comencé sola. Estaba como Isabel Peláez sola. Luego hubo un proceso de transformación por allí. Desde el año pasado, después de la transformación, entonces, registré mi marca Trading de Alto Nivel. Es una marca registrada. Es una marca, o sea, ustedes no van a entrar, pues, como una empresa X, sino que es una empresa que está reconocida. Es registrada y es segura. Soy una persona muy seria, tanto en mis inversiones como en la educación. Y digo las cosas con honestidad. O sea, más que yo llegar aquí a decirles a ustedes, se van a ganar millones y millones de dólares, así como así. No. Usted se puede ganar aquí millones y millones de dólares teniendo un proceso de formación y tomándose el tiempo que necesita para poderlo lograr. Entonces, conmigo es como así. O sea, yo soy tranquila en esa parte, en decirte las cosas como son, pero con el tiempo. Es decir, cómo puedes lograrlo a través del tiempo y una organización de tus finanzas. Entonces, Marcela, si vive en Estados Unidos, yo en ese momento todavía vivo en Colombia. Me gusta Colombia. Me gusta más vivir en el campo. Entonces, hago trading. Esa es una de las razones por las que hago trading. Porque a mí me gusta vivir en el campo. Saber que puedo salir a cualquier hora tranquila, sin ese estrés de que pase alguna cosa, sino que ver los amaneceres, los atardeceres, escuchar los pajaritos. Eso me gusta. Y por eso decida hacer trading. Y por jefes. Entonces, no soy una jefe. No soy jefe. No me gusta esa palabra. Y tampoco me ha gustado sentirme subordinada. Entonces, en el trading, uno de los aspectos importantes es que tomamos nuestras propias decisiones. Y por eso, además de trading, pues por eso empecé a hacer trading. Y bueno, ya la parte educativa. Entonces, vamos a una gráfica. Y el día de mañana, quiero que revisemos una... O sea, específicamente nos vamos a centrar en una acción mañana. Y le vamos a revisar características. Bueno, no tiene que ser una sola. Máximo van a ser cinco acciones donde nos vamos a centrar en características específicas para la selección de acciones de mediano y largo plazo. Y hoy vamos a revisar características técnicas. Es decir, en qué zona vamos a comprar una acción. ¿Por qué vamos a invertir en ella? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿O por qué hacemos este ejercicio el día de hoy? Porque normalmente las personas realizan inversiones. ¿Por qué sí? Porque alguien te recomendó que compráramos ahí. Incluso porque me escuchaste a mí. Pero ten en cuenta que cada vez que nosotros vamos a invertir, necesitamos evaluar la zona. ¿Dónde vamos a comprar? ¿Y dónde vamos a vender? Eso es muy clave. Entonces, les recomiendo, por favor, que si tienen algunas acciones acá en las que quieran invertir, entonces las escriban. Y bueno, como les mencionaba, como al principio vamos a hacerlo, digamos, modo conversadito. Todavía no voy a mostrar pantalla. Entonces, ¿qué recomendaciones les doy para invertir en acciones? Escojan o seleccionen empresas. Y a mí me hace falta escribir. Entonces voy a poner acá la pizarra. Ok, aquí sí ven la pizarra. Les recomiendo que para invertir, antes de invertir, vamos a tener en cuenta que, antes de hablarles en qué invertir, vamos a tener en cuenta que la palabra invertir es donde yo voy a tomar mi dinero, el dinero de mis ahorros, de una pensión, de unas cesantías, o vendí algo, me quedó una ganancia de un negocio, o incluso dinero prestado del banco a un interés pagable, a un interés que no sea muy alto. Entonces, cuando yo decido invertir, cuando yo decido invertir, voy a hacer una operativa o voy a hacer algo que va a ir a mediano o largo plazo. Cuando yo hago operaciones de minutos o segundos, eso no es inversión. Voy a decir que hoy invertí en, hoy invertí en, por ejemplo, en Apple. Compré 100 acciones de Apple y las vendí por la tarde. Eso no es inversión. Eso se llama trading. Y esa es la diferencia entre los dos. Entonces, si somos traders, si hacemos trading, y entonces, bueno, somos traders, somos también especuladores. Y en la especulación, en la especulación nosotros vamos a realizar operaciones, o más bien el trading, vamos a, pues sí, está bien, está bien. Vamos a hacer operaciones a corto plazo. Entonces, hoy nos vamos a enfocar un poco más a lo que es el mediano y el largo plazo. ¿Qué características entonces necesitamos como inversores? Para uno poder invertir, va a fijarse muy bien en un activo de preferencia. Eso, buscando que ese activo la compremos a un precio y que se valorice en el tiempo por encima de la inflación. Entonces, ese activo se compra y se proyecta un crecimiento por encima de la inflación. Y lo otro es que además de proyectar un crecimiento por encima de la inflación, debemos de tener un crecimiento económico. Económico. Es decir, como que la ganancia sea por encima de la inflación. ¿Qué me ayuda a definir acá qué es inflación? Para que lo hagamos un poquito más activo. Esa es la diferencia entre YouTube y entre YouTube y y Zoom, que acá pueden participar. Deshabilité ya la sala de espera. Saludos. Los leo, los escucho. La es la la inflación, es la la desvalorización del del dinero, del valor del dinero o algo así. Sí, tiene mucha referencia con la pérdida del valor del dinero. Entonces, hace referencia al aumento, al incremento del costo de vida y tiene una relación directa con la pérdida del valor del dinero. Entonces, digamos, como el mismo término lo menciona, se infla los precios, pero entonces sube el precio. Lo que realmente sucede en los procesos de inflación es que suben los precios y el dinero pierde más valor porque hay mucho dinero circulante en el mercado y al perder el valor, entonces, en lo que yo esté invirtiendo me debe dar más dinero de lo que pierda en inflación. Por ejemplo, yo compré algo que valió 10 dólares y eso me dio un retorno sobre la inversión al año del 23% o más bien un retorno sobre la inversión del 13%. Si nosotros estamos hablando que en un año en un país X la inflación estuvo por encima del 13%, si eso me dio un retorno sobre la inversión del 13% significa que realmente no tuve un retorno sobre la inversión real porque el dinero perdió valor. En cambio, si esos mismos 10 dólares me dieron un retorno sobre la inversión del 23%, tuve un retorno real sobre la inversión del 10%. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo más dinero del que yo realmente invertí y con esa ganancia que se dio ya puedo realizar otra inversión. Entonces, ese dinero se va de cierta manera a multiplicar y va a generar algo que se llama puede ser interés compuesto y con eso va a poder realizar otras inversiones. Joan lo define como aumento de los precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo o lo que es lo mismo la disminución del valor de dinero con respecto a la cantidad de bienes y servicios para comprar con él. Entonces, entendiendo que cualquier activo en el que nosotros realicemos inversiones debe darnos un retorno por encima de la inversión siempre debemos de buscar un crecimiento de ese dinero con el que nosotros realizamos una compra inversión como tal no trading sino inversión que nos dé un retorno sobre la inversión superior entonces al valor de la inflación de cada país. Por eso es muy importante que de acuerdo al país donde se encuentran revisen la inflación y de acuerdo a esa inflación ya definen entonces si en lo que están invirtiendo es rentable o no. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a invertir en una acción yo voy a hablar de que ha subido un 200 y algo por ciento yo creo que ha subido más del 200 ahorita revisamos cuánto si nosotros vamos a invertir en una acción la acción se valoriza está por encima de la inflación obviamente está muy por encima entonces significa que esa inversión sí está bien si en cambio nosotros invertimos en un activo y lo que hace es que pierde valor pues estamos perdiendo absolutamente aparte que se desvalorizó nuestro dinero por la inflación también estamos perdiendo porque en sí como la digamos que la pérdida del dinero como tal de hecho es una de las razones por las que nosotros tenemos que pagar intereses en los bancos cuando hacemos un crédito porque ellos también calculan que se esté ganando dinero por encima del valor de la inflación entonces siempre ustedes van a seleccionar activos de preferencia para poder invertir ¿en qué podemos invertir? recuerden que nosotros podemos invertir en hoy en día hoy en día una de las mejores inversiones también que se pueden hacer es en terrenos fincas es muy importante porque se están valorizando muchísimo más dado a que las ciudades se están llenando mucho de gente y el campo se está volviendo como más apetecido porque se está disminuyendo más la producción agrícola entonces los productos de alimentos se están encareciendo lo podemos ver también en el mercado de futuros con los productos de la cosecha que si nota uno que en ciertas épocas se están cotizando o se están transando de una manera más costosa podemos invertir también en casas en apartamentos bueno apartamentos podemos invertir en ahora vamos a irnos entonces en todo lo que es bienes raíces también podemos entonces invertir en acciones podemos invertir en bonos por mencionar algunos y hay otra serie de inversiones que se pueden hacer eso sí les voy a poner que no es una inversión entrar tu dinero a una plataforma a plataformas de criptomonedas o más que de criptomonedas a plataformas que te digan que te van a multiplicar el dinero al 200% o al 100% no eso no son inversiones eso es simplemente una apuesta donde lo más probable es que salgas perdiendo mucho dinero si alguien en este momento tiene dineros por allá entrados en plataformas de criptomonedas o de lo que sea saquen su dinero ya y retírense de ahí porque generalmente lo que sucede es que eso genera una burbuja entonces se empiezan a entrar muchas personas muchas personas cuando ya hay muchas personas el dueño desaparece por origracia no vuelve a aparecer la plataforma no deja sacar dinero y se perdieron los millones de pesos porque las personas entran bueno millones hasta de dólares porque las personas ingresan con cantidades altísimas entonces es para que presten especial atención con ese tema entonces pueden invertir en lo que ustedes quieran ah bueno la educación para mí también es un la educación se supone que es una inversión también ¿por qué? a la larga no se supone la educación es una inversión real lo que pasa es que no en todos los casos eso depende del tipo de educación que tú quieras ¿por qué? porque la educación cuando una persona mejora su conocimiento su calidad educativa obviamente va a sacar mucha más rentabilidad si hablamos específicamente del trading un buen programa de trading un buen programa de inversiones te va a generar retorno alto sobre la inversión entonces eso te va a ayudar obviamente a mejorar tu calidad de vida por eso ahí se clasifica como una inversión si es un muchacho que se fue para la universidad estudió tres semestres y se retiró ahí se perdió el dinerito ¿por qué? porque no aprovechó pues realmente lo que digamos el dinero que necesitaba entonces vamos a ir a buscar algunas zonas zonas de compra zonas de venta y vamos a evaluar algunas acciones déjenme yo por aquí voy a ir a a compartir pantallita entonces dejar de compartir ¿tienen alguna pregunta? hasta el momento José ¿inflación es el proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción de la demanda y la entre la producción y la demanda causa una subida continuada de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero tengamos en cuenta que un aspecto que hizo que en Estados Unidos se aumentara muchísimo la inflación fue la cantidad de dólares emitidos durante la pandemia se emitieron el 90% de los dólares circulantes actualmente del 100% del dinero circulante en Estados Unidos se habla de un 90% de dinero emitido solamente durante el proceso eso es mucho dinero entonces vamos para una una plataforma bueno yo simplemente quiero como quería compartirles con Tesla no sé quién tenga inversiones en Tesla ojalá Tesla es una acción que llegó a costar como 1200 dólares hace eso fue en el 2022 para el para el 25 de agosto del 2022 tenía un costo de tenía un costo de más de 1000 dólares más de 1000 que pasó que ella hizo esta acción hizo algo que se llamaba una división de acciones entonces ella subió a más de 1000 dólares volvió y cayó y cuando cayó un poco más como alrededor de unos 800 dólares un poquito casi los 900 hizo algo que se llama un split que es una división de acciones entonces el precio de una acción la dividieron en tres veces y por eso quedó costando este valor que está por acá alrededor de 285 dólares ya entonces se la volvió a subir y luego cae a un valor de 100 pero entonces uno lo que piensa una acción que estuvo en 1000 dólares es posible que vuelva a llegar a los 1000 después de esa división de acciones entonces ahora que está haciendo está volviendo a subir si cae a 100 dólares y luego está a 274 significa que está aumentando su valor de 100 a 200 sería el 100% a 300 sería el 200% o sea que en este momento lleva un poco más lleva casi el 200% en valorización después de su caída yo les voy a mostrar aquí cuánto exactamente después de la caída estaríamos hablando de 171% o 167% bueno es que creo que es más bien 167% entonces esto sería una inversión que está muy por encima de la inflación una ganancia muy buena les voy a contar algo pues yo normalmente no comparto con mucho de las operaciones en dinero o sea cuando hago una operación yo no comparto generalmente pues como en dinero cuánto pero se los quiero compartir porque yo sí hice una inversión acá con un poquito digamos una cantidad pequeña de acciones de Tesla he hecho varias veces esta operación con 25 acciones acá en TD porque yo también tengo en Interactive Broker entonces yo hice una compra en inversión eso no fue o sea no es trading es inversión hice una compra en aquí debe estar en 207 según esto la última compra que hice fue en 207 o me hice un promedio de negociación en 207 de 25 acciones y esas 25 acciones a la fecha me están generando 1760 son sólo 25 entonces ¿por qué les quise compartir eso? no es que sea o sea no es demasiado dinero yo sé que para muchos es mucho dinero son en el momento que realicé la operación sería 25 por 207 ¿cuánto nos da eso? ¿cómo no lo hago acá? 5.175 bueno entonces son 5.175 en ese momento invertí 5.000 dólares yo dije lo peor que pueda pasar es que se puede se me puede ir un stop y bueno yo ya estaba preparada si algo me tocaba pues cerrar la operación lo hacía igualmente si tuve retroceso pero ya ya volvió y subió ¿qué tenemos que mirar? que sean acciones que se proyecten bien en el crecimiento a largo plazo porque a mí también me ha tocado cerrar operaciones como NIO por ejemplo que me tocó cerrarla con una pérdida de 100 dólares ¿pero por qué? porque yo digo no, yo que me voy a quedar aquí en esta si esta no me funciona tomé tomo ese dinero y de hecho las cuatro las tengo como 6 accioncitas en NVIDIA unas acciones que tengo en NVIDIA y poquitas esas acciones de NVIDIA yo las compré porque yo venía en una pérdida de yo traía una pérdida de NIO o sea había perdido 100 dólares y yo dije no, yo ese dinero lo voy a invertir ese poquitico dinero lo voy a invertir en NVIDIA entonces mira ah bueno 6 acciones compradas a 269 dólares creo que fue no en no a como a 393 las compré ya pues alticas porque como les digo la traía de otra de otra operación entonces era una operación que estaba negativa yo dije no yo no voy a seguir conservando esta pérdida cerremos aquí y vamos para otro lado entonces simplemente saqué de ahí un poquito y lo llevé a NVIDIA entonces ustedes pueden hacer invertir vean puede ser una acción otra si tienes una acción estás invirtiendo eso son inversiones que estoy mirando yo que en este momento ya debo de ir cerrando este tipo de operaciones porque yo la estoy viendo un poquito extendida yo en Interactive Broker que es como donde tengo la cuenta más a largo plazo ahí si las dejo por mucho más tiempo pero acá como las estoy mirando todos los días me vea y las cierro más rápido y eso es bueno y eso es malo también porque me pasó con AMD que la cerré por allá muy abajo tenía 100 acciones de AMD y la verdad en este momento me estuvieran dando mucho mejor dinero pero era como por estarla mirando todos los días todos los días y entonces el ruido mental empezó a decirme no mira Isabel se va a devolver ciérrala ya no sé qué y la cerré ¿qué me gusta ya? pues ¿qué me ha gustado con Nvidia? que Nvidia es una acción de muchísimo crecimiento también tuvo un costo creo que Nvidia estuvo alrededor de los 500 casi 600 dólares antes de hacer el split también hizo división de acciones que es lo que yo les acabo de mencionar del split vamos a ver si por aquí lo veo míralo aquí esto entonces ella hizo división de acciones acá volvió y subió y hoy en día está por encima no está cercano a la zona donde hizo división de acciones esta acción costaba ya se dividió en cuatro veces o sea que si estaba alrededor de 163 por cuatro estaba alrededor de 600 dólares la acción cuando se dividió en cuatro veces y ya va para allá otra vez va para los 600 dólares entonces son acciones que a la larga a uno le generan cierta tranquilidad ¿en qué les recomiendo también? bueno en este momento les digo la verdad considero que y Tesla si van a hacer inversiones de mediano y largo plazo ya están costosas sin embargo ahí se puede hacer inversión todavía pero teniendo en cuenta que que si hay que colocar un stock porque se pueden devolver fuerte y tu cuenta puede estar en negativo pero si necesitamos acciones como estas que sean acciones mucho más sólidas que no sean acciones como que se van a ir a pérdidas pues con el tiempo yo también quiero hacer la cuenta con envidia a ver cuánto fue la cantidad invertida en ese momento vamos a hacerlo ahí 2300 Isa ¿cuánto? 2300 bueno 2300 sí entonces vuelvo y les digo pareciera mucho pero he conocido unas cuentas de trading la verdad muy buenas pero ¿qué pasa? que hay algunos traders que a veces no confían en ellos quiero contarles una historia de alguien no lo voy a decir nombre ni nada pero fue una persona que aprendió muchísimo que sabe o sea aparte de que sabe todo lo que yo le enseñé también ha estudiado por o sea antes de llegar a mí él estudió una o sea áreas de finanzas por aparte tenía una cuenta de más de 100 mil dólares y resulta que los targets eran de 150 80 200 dólares pero él consideraba que para 100 mil dólares eso era muy poquito y alguien le dijo mira sabes que yo te opero tu cuenta dame la clave que yo si te ayudo a ganar y tenía targets de 15 mil dólares de 10 mil pero también las pérdidas empezaron a llegar porque esa persona empezó a operar esa cuenta desesperadamente y le retrocedió la cuenta en 70 mil dólares y es un caso de la vida real entonces ¿por qué les estoy o sea ¿por qué les cuento esto? porque la cuenta que ustedes tengan pequeña o grande es su cuenta y ustedes pueden hacer inversiones así yo les acabé de mostrar empresas que tal vez son muy costosas pero pueden ir también a empresas más pequeñas y confíen en ustedes esa es una inversión grandísima que nosotros tenemos que hacer confiar en nosotros porque no podemos hacerle el control de nuestro dinero a nadie ni a la mamá ni al papá ni al hermano ni a nadie ¿por qué? porque nosotros somos los que a nosotros es que nos duele nosotros somos los que hemos conseguido el dinero todo para poder salir adelante entonces por eso les recomiendo siempre que lo hagan ustedes y aquí estamos hablando de una inversión de 2.500 yo sé que algunos tal vez no tengan los 2.500 tal vez no tengan sino 40 o 50 dólares incluso pero también he conocido muchos traders con cuentas superiores a los 5.000 a los 6.000 a los 10.000 dólares que son muertos de miedo muertos de miedo para hacer una operativa tranquilos si se equivocan se equivocan ustedes y la primera inversión la hacen con una sola acción vamos a con una sola acción de Tesla vamos a suponer que yo vamos a hacerlo al precio de la negociación que yo lo hice esa vez créeme yo o sea no la compré en los mínimos ojalá ojalá porque me hubiera dado mucho dinero o sea pero esa última vamos a verla en qué precio fue que yo vamos a volver nuevamente a qué precio la hice esta negociación la hice a 207 ok entonces supongamos que no tengo sino no tenía sino 207 dólares para invertir 200 una cuenta de 300 dólares y dije no nada o sea me voy a ir con todo y lo voy a poner voy a comprar una accioncita de Tesla una acción de Tesla y vamos a ver cuánto me da una acción de Tesla está en 437 cuál es la diferencia de ganancia por cada acción comprada en 207 y actualmente cotizando a 274 230 Isa 230 230 230 entonces eso es invertir inviertes en una acción la dejas a través del tiempo y ya se espera pues como la rentabilidad si hay que irla protegiendo con alertas o algo para que no se le vaya a uno a devolver con el capital que ya ganó o si quieres la puedes dejar ahí a muy largo plazo no cuando puede hacer eso cuando puede dejar acciones a muy largo plazo cuando está como un poquito más seguro en el tipo de inversiones que haga una inversión seria y buena esta el Standard & Poor's 500 o sea comprar no tanto el Standard & Poor's 500 el SPY que refleja el comportamiento de 500 del Standard & Poor's 500 donde cotizan 500 empresas las 500 empresas más importantes del mundo entonces miren a lo largo del tiempo siempre va a crecer porque como son las empresas más grandes del mundo todas las empresas que van siendo las más grandes las van entrando al Standard & Poor's 500 entonces esto generalmente este ETF generalmente va a tender a subir vamos a buscarla por aquí para que ustedes la vean desde la historia que dicen algunas personas ay no es que eso está muy caro es que vale 400 dólares cada ETF no yo que voy a invertir y los veo los he visto entrando 5 mil 15 mil 20 mil dólares en contratos a vencimiento de una semana y ahí si hay dinero esos son apuestas pues no sé o sea contratos de opciones a vencimiento de una semana es súper arriesgado muy arriesgado miren esto con el Standard & Poor's 500 es un crecimiento paulatino desde 71 dólares bueno eso fue en el 97 algunos de los que están acá todavía no ni siquiera hayan nacido otros sí entonces bueno yo sé entonces mira a través del tiempo bueno muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existía la bolsa de valores de Nueva York entonces a través del tiempo observen esa subida tan interesante que ha tenido y ahorita tiende a ir hacia arriba aunque se considera que puede llegar momento de crisis muy fuerte para Estados Unidos y puede caer pero ahí vamos a encontrar otra vez zonas de compra y ese país se recupera otra vez para adelante y aparte se otorga dividendos ¿sabes qué? yo no sabía que los ETFs otorgaban dividendos no sabía por ejemplo Tesla que fue la que mostré ahorita Tesla no tiene dividendos vamos a ver si Nvidia lo tiene entonces ¿qué son los dividendos? se van a pagar una parte de las ganancias obtenidas por ese activo yo antes solamente explicaba como acciones de bajo costo siempre pensaba a veces pensaba que los traders pues que cuidaban mucho su capital que tenían cuentas muy pequeñas pero la verdad tenemos cuentas de todos los tamaños o sea hay cuentas hay quien tiene una cuenta de 20 dólares es válida es una cuenta de trading como hay quien tiene una cuenta de un millón dos millones cinco millones de dólares entonces simplemente que hace cada uno de ustedes de acuerdo a su capital que lo conoce cada uno decide cómo lo puede invertir los ETFs la mayoría de los ETFs son lo mejor son muy buenos para invertir porque es un dinero que va creciendo despacio pero siempre va a estar ahí como un poquito un poco más estable ¿sabes qué? ¿cómo se compran ETFs? es muy sencillo te voy a mostrar de esta si no tengo operaciones abiertas acá en TD de esta tengo operaciones abiertas en Interactive Broker mira por ejemplo aquí tú quieres comprar en el SPY entonces vamos a buscar a qué precio se está negociando ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? es que no veo el precio de la negociación acá en el Active Trader mira aquí me está diciendo que en esta zona hay 110 posiciones aquí en 437.43 y aquí hay vendedores donde aparecen estos numeritos son compradores y estos otros son vendedores ¿qué tengo que hacer? posicionarme al frente de los vendedores le doy un clic ahí y teniendo dinero disponible en tu cuenta real te va a comprar puedes comprar desde una ahí puse cero yo tengo un programa un curso de iniciación donde te enseño a hacer estas compras y te enseño todo el manejo de esta plataforma ahorita te podemos pasar todo mejor dicho les vamos a pasar al grupo a los diferentes grupos la información del curso de iniciación que se llama Inversión Inteligente el curso Inversión Inteligente tiene ese nombre es porque realmente te vas a empezar a capacitar para poder invertir de forma independiente conociendo zonas de compra y venta no más y aprendiendo a manejar tu plataforma y además estás invirtiendo en educación y hay otro programa que es el programa Profesor que ese sí es con conocimiento profundo no solamente de las plataformas sino del mercado de valores que ahí también aprendes a hacer todas las compras que debes de hacer entonces en este caso solo necesitas poner por lo menos una porque esta plataforma no deja comprar fracciones hay otras plataformas donde tú puedes colocar no creo que me deje pero vamos a ensayar 0,5 me dejo colocarla pero no me deja comprarla o nunca ensayado tú puedes comprar la mitad se llaman fracciones de ese ETF y puedes comprar muchos otros ETFs yo te estoy hablando de este ETF del SPYES porque es uno de los ETFs más casi que es el ETF que mide el rendimiento general del mercado el rendimiento general del mercado tiene mucho volumen de negociación como ETF es el ETF que más volumen de negociación maneja entonces por eso es pues que generalmente hablo de él de acuerdo a ese movimiento que hizo hoy mañana sería un movimiento alcista se proyectaría para mañana movimiento alcista entonces si puedes hacer compras en este Eduardo ¿cuál es la diferencia entre ETF acción y CFD? bueno para poder hablar de ETF tenemos que hablar primero de índices entonces el índice es una institución es un espacio donde están agrupadas cierta cantidad de acciones entonces supongamos el Standard & Poor's 500 ahí están agrupadas las 500 empresas más importantes del mundo las más grandes las que más crecen Standard & Poor's 500 es un índice de ese índice se derivan ETFs ¿qué es lo que hacen los ETFs? van y adquieren acciones en la misma proporción que están cotizando en el índice entonces por ejemplo si Apple cotiza al si el 90% de la inversión de ese ETF de ese índice perdón si el 90% de esa inversión de un ETF de un índice está en Apple entonces entonces SPY compra esa misma proporción con una cantidad diferente de dinero pero esa misma proporción de su cartera es que te lo tendría que explicar como diferente pero bueno entonces el ETF es replica el movimiento del índice simplemente y las acciones algunas acciones cotizan dentro del ETF pero la acción por sí misma tú la puedes comprar por aparte no dentro del ETF sino por aparte y cuál es la diferencia con un CFD el CFD es un derivado de ETF y es un derivado de acciones donde tú puedes invertir sin necesidad de comprar las acciones solo que en los CFD te van a prestar dinero para apalancarte por ejemplo con 437 dólares invirtiendo en CFD en Interactive Broker puedes comprar 4 CFD del SPY yo creo que esa pregunta amerita hasta una clase porque hay que hacerlo con dibujitos para poder que lo puedan comprender mejor pero si entonces en escala es índice ETF acción CFD no podría existir un CFD si no existe una acción no podría existir un ETF si no existe un índice ok bueno acá les mandamos entonces para los que no están todavía dentro de los grupos de Whatsapp para que ingresen y les vamos a compartir la información de los dos cursos tanto el programa profesional que es el programa que dura un año como también el del curso de manejo de plataformas ay bueno traders algo que bueno para todos algo que les quiero compartir a las 8 tengo clase con el grupo privado bueno más que clase es una sesión que se llama Workbook estamos haciendo ejercicios prácticos relacionados con análisis técnico en este momento entonces es aprendiendo de todo esto lo que es lectura de velas entonces normalmente la hacemos a las 8 hora Colombia que es a las 9 horario Nueva York martes y jueves martes y miércoles entonces ahorita terminamos la sesión y ya voy a estar con ellos bueno entonces para resumirles ustedes pueden invertir tanto en acciones como en ETFs o pueden realizar otros tipos de inversiones y que de todas maneras les van a ayudar a obtener una buena rentabilidad de su dinero todos los días lo diré y lo repetiré no le entreguen ustedes lo que hacen con su dinero es que pagan un proceso de formación o si se quieren poner a estudiar gratis en YouTube también van a aprender muchísimo lo que pasa es que cuando ustedes estudian en YouTube no tienen un mentor entonces eso más que dificultar es que alarga los procesos de aprendizaje porque tú estás estudiando uno otro otro y obviamente hay muchísimo conocimiento y si buscas en Google en ChatGPT vas a encontrar mucho conocimiento pero cuando tienes un mentor la diferencia es que le puedes preguntar tus dudas y en digamos en trading y alto nivel también es algo muy importante es que tienes comunidad aquí tú siempre vas a poder preguntar a alguien mientras que digamos que en YouTube tienes que esperar que hagan directos y estar preguntando pues en el directo y no hay un contacto tú a tú con el mentor más cercano con el mentor y lo otro es la operativa en vivo que eso es súper importante todo lo que nosotros nosotros perfeccionamos nuestra operativa es la operativa en vivo si tú no le has dado clic a comprar no has hecho o sea realmente no has hecho trading todavía porque clic comprar en cuenta real es muy diferente a darle comprar en una cuenta en simulador bueno de acuerdo a la formación técnica que yo estoy viendo en este momento para Spike proyecto movimiento alcista que es importante en este caso creo que fue Eduardo que es importante en este caso si Eduardo que ojalá supere esta zona de 438.96 o por lo menos esta zona de 438.34 que es una zona de resistencia menor es importante reconocer como esas zonas de soporte y resistencia recomendación general voy a ir a CCL a ver si todavía están zonas de compra recomendación general busquen acciones que apenas estén comenzando a subir comparado con qué comparado con su historia o busquen acciones que sean gigantes tecnológicos como Google Amazon ¿puedes revisar Starbucks? Ah sí Starbucks también esas acciones tienen mejores formaciones técnicas que nos pueden ayudar a mejorar esas digamos esas proyecciones de ganancia a largo plazo mira esta que bonita CCL está haciendo una un cruce de medias móviles y está a 16 y se proyecta otra vez a 31 entonces puede ser una buena inversión puede ser lo es de hecho lo es una buena inversión hay que mirarla en verlas diarias no la compraría y realmente no me gusta exactamente esta zona porque está distante a los promedios mira el precio se aleja de esta zona si el precio se aleja de la media en estadística una media es como un regulador de precio un regulador de algo en este caso esta media móvil actúa como el regulador de precio entonces si está muy distante vamos a esperar que este precio se acerque que esta media móvil se acerque un poco más al precio o el precio de la media móvil y ahí estaría para comprar en inversión pero si lo que proyectamos es en operaciones intradiarias CCL se muestra muy bien por operaciones intradiarias con rechazos otra vez en 15.16 Starbucks S. Puntos esta ¿cierto Marcela? Sí en Starbucks miren que tenemos esto a esto lo denominamos una zona de compra 96 96 un mira que toca una dos tres cuatro veces entonces como está llegando tantas veces a zona de compra podemos esperar si vuelve a llegar otra vez a 96.08 para comprar o la otra es superando 102.52 aproximadamente que cruce un poco esta media móvil también se proyectaría para comprar vamos a revisarla en semana las semanales hasta 126 aproximadamente y vamos a mirar si tiene más historia no ahí está en el máximo el máximo está en 126 entonces se podría proyectar hasta 126.32 bueno ya son las 8 entonces les voy a agradecer muchísimo por la participación si tienen preguntas quisiera que mañana también estuvieran participando les recuerdo mañana posiblemente esperamos que sí hago en vivo otra vez por la mañana y vamos a hacer también la sesión de la noche lleguen con preguntas miremos que otras quienes quieran que revisemos incluso algunos de ustedes tienen acciones compradas a mediano y largo plazo por privado si ustedes gustan me pueden compartir qué acciones quieren que revisemos y revisamos esas acciones que ustedes tienen compradas para mediano y largo plazo y evaluamos si vale la pena o no dejarlas porque la verdad hay unas acciones que uno dice no voy a mirar una acción que alguna vez como es que se llama la de esta se ve la de cannabis yo decía marihuana pero la de cannabis a ver cómo está no esta acción se ve a penny por ejemplo este tipo de acciones ya bueno todavía está en el nasdaq pero es posible que este tipo de acciones salgan de cotización del nasdaq y pasarían por el precio que tienen está en 0.49 puede salir de cotización y pasar a algo que se llama mercado de su tc esas acciones se pueden perder entonces se vuelve muy complicado invertir es que está muy barata si está muy barata pero la acción tiene una proyección de crecimiento si no tiene proyección de crecimiento no y mira la tendencia nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso aquí claramente se ve una tendencia bajista está marcada está bajando mientras que si nosotros revisamos esa que vimos ahorita CCL tiene o sea miren que se ve una tendencia alcista se ven pases y etapas aquí tiene una etapa uno donde se inicia un comportamiento alcista eso es lo que nosotros tenemos que buscar que nos están mostrando las acciones entonces traten de verificar esa parte creo que hay que reforzar de pronto un poquito esto que son fases y etapas del mercado para poder hacer unas compras como en una zona más específica les vamos a compartir un video que es sobre fases y etapas del mercado para que también ustedes se ayuden frente a la selección de acciones Freddy cuando las acciones pagan dividiendo la inversión continúa intacta Freddy mira hay acciones las acciones pagan dividiendo pero recuerda que como las acciones se fluctúan en precio entonces puede que por ejemplo tú estés en una acción que pague dividendos pero que esté perdiendo el valor de la acción si está perdiendo el valor de la acción si está perdiendo precio el valor de la acción entonces estás perdiendo por la inversión de la acción pero estás ganando por los dividendos y hay en otras ocasiones donde tú estás ganando por la valorización de la acción más el dividendo se está ganando por los dos lados entonces no es que la inversión siga intacta porque tú estás invirtiendo en renta variable esto se denomina renta variable que es que los precios se mueven constantemente entonces es como la ganancia depende del comportamiento de la acción claro jorge jorge nosotros intradía en los ETFs obviamente que sí lo que sí no debemos hacer es invertir swing bueno invertir a largo largo plazo en los CFDs porque los CFDs pueden modificarse y los CFDs no vas a recibir dividendos pero en los ETFs sí puedes invertir intradía y puedes invertir a largo plazo en los ETFs en qué se basó para decir que SPAE va a subir Eduardo te invito a la sesión de mañana lo miramos por zonas de soporte y resistencia pero ojo no estoy asegurando todo es una proyección cómo lo proyecto por las zonas de soporte y la tendencia mira ¿sabes qué fue lo que más me ayudó? esta de la cola de piso por esta vela cola de piso y vamos a revisarle volumen ah esto es semanal esto es semanal perdón vamos a mirarlo aquí en días vela mira tienes una vela cola de piso con disminución de volumen dentro de un retroceso de una tendencia alcista entonces tenemos tendencia alcista este es el retroceso y mira cómo baja el volumen significa que no hay volumen no hay un interés grande para continuar esa calle y esta formación de vela con cola de piso sobre la media móvil de 20 periodos proyectos de movimiento alcista eso es análisis técnico igualmente lo proyecta pero mañana lo volvemos a revisar como te digo es importante tener en cuenta 438 y 438 punto 96 mañana entonces lo hacemos a las 7 de la noche igualmente a las 7 de la noche horario colombia 8 de la noche horario nueva york una hora máximo porque también tengo sesión mañana de vuelvo con los traders del programa profesional recuerden que estamos haciendo con el programa profesional que lo hacemos todos los martes y los miércoles es una sesión práctica para aprender a leer todo esto o sea todo lo que es análisis técnico entonces hacemos como toda la parte de acompañamiento para la lectura entonces con ustedes mañana a las 8 de la noche horario nueva york gracias 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 por ver el video.